Anoche fui a ver al papa, 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 papa Pero me pegué un culé, pepe, 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 pepe Tan cerquita de la grada, me agarré de su sotana Lo dejé dando la misa en calzoncillo azul y grana Tan cerquita de la grada, justo pise una banana Lo dejé dando la misa en calzoncillo azul y grana Me cago al pedo el papa Yo solo quería verlo pa' pedirle una gauchada Me cago a pedo el papa Yo solo quería verlo pa' pedirle una medalla Pa' pedirle una medalla Que mi germo no se vaya Y que nunca me descubra ni me quepa el traje a raya Que no se me corte el curro, que no salte la cabrón Que crean mis empleados, que soy el mejor patrón Que gane la timba, que gane los burros Que empiece Tineri Cuando me aburro lo que nunca se termine La buena vida, que vivan los presidentes y la policía Anoche fui a ver al papa Pero me pegué un culete Anoche fui a ver al papa Pero me pegué un culete Cuando me quise dar cuenta lo tenía al lado mío Retándome ante los fieles y a la estatua de los píos Cuando me quise dar cuenta ya lo había desnudado Me estaba cagando a pedo en calzoncillo rayado Me cago a pedo el papa, me cago a pedo el papa Yo solo quería verlo pa' pedirle una ganchada Me cago a pedo el papa en calzoncillo a raya Yo solo quería verlo pa' pedirle una medalla Que no salte en mi muralla Que me cuide la policía con sus gases Y me tralla que no se me corte el viaje Que no tenga que volver La gente es mala y pretende que uno le dé de comer Que crea que quiera venir a cobrar Que los patrones la pasamos mal Que me cuide la puerta Si me llego a olvidar Encima le doy laburo Y me quieren robar Anoche fui a ver al papa PEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEPEP La verídica es lo que llevó Javiera en Roma.